Estamos alrededor de la liga y es que los Yankees de Nueva York cayeron ante los Orioles de Baltimore. Esto, como lo dije ayer, es lo de menos. Ellos habían ganado el primer juego de la serie, cuatro carreras por dos. Y ayer perdieron quizás un juego que pueden perder de cualquier manera, cualquier equipo puede perder un juego. No pasa absolutamente nada. Perdieron en extra inning, además, siete carreras por seis. Como detalle y como punto inicial de partida de la historia de este juego, significó el debut de Gary Cole en la temporada. Cuatro entradas, tres inatrapables, dos carreras limpias, cinco ponches, un boleto. Enfrentó a 16 bateadores, el reinante Sayon de la liga americana. Y hasta aquí, digamos que todo bien. Otro capítulo que merece esta historia tiene que ver con que recibió día de descanso Aaron Josh como un reposo. Después del pelotazo que le propinaron en el juego número uno de la serie. Esto ante los Orioles de Baltimore. Ahora, y por qué aquí este enunciado que dice que muestra deficiencias alarmantes, es que, como tú decías ayer, no Josh, no Pari. Este equipo se muestra juez dependiente. Ayer el que sacó el bate fue Stanton. Pero ya todos sabemos la poca consistencia que tiene este bateador. ¿Cuántas veces va a llegar el día en que Stanton va a dar honrón de tres carreras? Y además va a dar el G en el noveno para empatar, va a empujar cuatro. Eso cuando pase. Él tiene sus destellos. Eso cuando pase, bien. Bien, pero no va a pasar todas las noches. Estamos claros en eso. Por eso los Yankees necesitan algo más. Porque ayer efectivamente, Leo, pasó. Stanton empujó cuatro y los Yankees no ganaron. Y aquí hay otra cosa, que es a la que traigo para darte, para darte pie a tu opinión también. Yo lo vengo diciendo desde hace un ratico. Lo que pasa es que yo lo digo también pausado, suavecito, sin escándalo y todo aquello. Volvió a fallar, Clay Holmes. Volvió a fallar el cerrador de los Yankees. Ahora yo creo, ahora sí se prendieron las alarmas. Y, 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 como pasa en todos los Yankees, cuando falla a Gleyber, cuando falla a Lemescu, cuando incluso Soto ayer tuvo una medio pifia como jardinero derecho. Ayer el que falló fue José Treviño. Tu receptor, tu guante de platino. Bueno, entonces, vayamos a esto. ¿Urge un receptor para los Yankees? ¿Qué hacemos con Clay Holmes? ¿Cómo, cómo interpretamos lo que es fue un juego más? Dentro de la Nación Yankee. Bueno, no es solo Clay Holmes. El bullpen de los Yankees tiene en junio efectividad de 5.27. En sus últimos 15 juegos, Clay Holmes tiene efectividad de 5.93 y Whip por encima de 1.80. 1.83 para ser específico. 1.83. Le han dado 20 hits en 13 entradas y 2 tercios. Yo no creo que para el final de la temporada, Clay Holmes sea el cerrador de los Yankees. Creo que en este momento, después del juego de ayer, en la oficina esa comenzaron a poner más líneas. Llamaron a Infonet. Vamos a llamar a todo el mundo aquí porque creo que las opciones deberían estar en la mesa. No creo que los Yankees vayan a arriesgar esta temporada, al menos la segunda mitad. Ahorita, en este momento, todavía pueden darse el lujo de seguir probando y seguir con el ensayo y error. Pero no creo que se vaya a ser la situación con lo que ya ha mostrado Clay Holmes. No tuvieron esa paciencia con Chapman en algún momento. No la tuvieron tanto como con Clay Holmes han tenido más paciencia que con Chapman. Sí, sí, hasta ciertos puntos así. O sea, Chapman falló tres veces y te fui. Sí, hasta ciertos puntos así. Entonces, si con Chapman no pudieron los Yankees ni siquiera. Chapman, que es un salón de la fama. Chapman, puedes hablar y decir, vamos a enfocarnos acá. Aquí no sé, esa conversación pareciera que no está funcionando muy bien con Holmes. Algo está sucediendo ahí. Algo está sucediendo en el bullpen de los Yankees. Ahí es donde están mostrando fragilidad. Pudieran los Yankees estar buscando opciones para el bullpen. En esta fecha de límite de cambios. Y en cuanto a la receptoría, lo venimos diciendo. Los Yankees necesitan reforzar la receptoría. Treviño no es el hombre que en su año de novato fue al juego de estrellas. Austin Wells no está mostrando el estirpe de prospecto que se creó y que se generó alrededor de él. Yo creo que Elías Díaz cada día está más cerca de los Yankees. Puede ser una gran pieza, no tengo la menor duda. Probablemente la pieza más apetecible dentro de los receptores que hay dentro del mercado. Su condición contractual, la situación de los Rockies. Porque es que tienen que combinarse las dos. Yo te pudiera decir, mira, ahí está Gary Sánchez, que es suplente Milwaukee, que conoce Yankee Stadium, que saben como todo el mundo ya sabe lo que es Gary Sánchez. Sí, pero Milwaukee está peleando. Sí, y otra cosa es que no es solo que Gary Sánchez, sino que creo que en este momento Elías Díaz está... Los Rockies están sentados, cómodos, diciendo, a ver, ¿quién me está dando más? ¿Los Phillies o los Yankees? Producto de la lesión de Real Muto, claro. Claro, claro, claro. Y para los Phillies pudiera ser algo muy conveniente tomando en cuenta que es un jugador de su propia liga. Mira, yo creo que nuestro amigo Elías Díaz, en este momento, que por cierto se encuentra muy bien de su recuperación, de su pequeña molestia. Puede volver tan pronto como incluso este mismo fin de semana, aunque no creo que sea necesidad de apurarse. Sí, sí, sí. Pero me refieres por lo bien que va avanzando en su recuperación. Sí, yo creo que Elías Díaz, él entiende que este es su momento. Este es su momento. El momento es ahora, donde tiene que apretar. Aquí es donde Elías Díaz, sobre todo después del Juego de Estrellas, para donde vaya, bien sea porque va a ir, se va a ir a los Yankees o se va a ir a los Phillies. O quizás se mete un gallo tapado de que se va a ir a un equipo, no me extraña, Seattle. Algo así, un equipo que de pronto quiera buscar un mayor refuerzo de la receptoría para post-temporada. No creo, no creo que, bueno, obviamente los equipos que tienen, que tienen ya un receptor, o sea, Milwaukee no va a ser, pero, pero uno de esos, Elías va a terminar con un equipo que está en la candela. Y el momento de su carrera es este, donde tiene que apretar, donde tiene que demostrar, donde tiene que alzarse y la, y lo que pueden ser los próximos tres meses de la carrera de Elías Díaz con otra gorra, van a determinar el futuro de su carrera en el estrellato. O sea, van a determinar un contrato de tres a cinco años, como están las condiciones del mercado y sobre todo por ser catcher, van a determinar un muy, muy buen contrato para Elías. Así que el momento es ahora, ahora cuando tienen que estar en shape, seriecito, apretado, porque el momento es ahora. Te digo más, en el mundo yanqui, necesitan hoy un receptor como Elías Díaz. Incluso pudiera ser un receptor económico para ellos en el mediano, corto o mediano plazo, porque yo no veo a Elías Díaz firmando por más de cuatro años, quizás tres y una opción o un cuarto. Por su edad, por su edad, por lo difícil que es la posición, los yanquis no tienen compromisos a largo plazo con receptores. Austin Güell es un novato que está bajo control y igual Treviño está en arbitraje. O sea, que los yanquis pudieran ser un... O sea, los yanquis pudieran decir a los Rockies, mira, tengo esto para entregarte y dame este receptor porque mi plan no es solamente rentarlo, sino quedármelo incluso unos añitos aquí para que me dé soporte como un veterano ya mientras yo sigo con Treviño y con Austin Güell como plan, porque al fin de cuentas fue una parte del plan de los yanquis de Nueva York. Ya le conseguiste una solución a la receptoría. Y qué bien, qué bueno que le estás dando esa asesoría a tus amigos de los yanquis, a tu pana Brian Cashman. Y... ¿El bullpen? ¿Y qué respuesta le das a la gente del bullpen de los yanquis? Mira, tú sabes lo que en este momento deben estar quejándose, una de las quejas quizás de muchos en la oficina, no de Brian Cashman, no de Brian Cashman porque eso no va a salir de Brian Cashman, pero quizás de muchos de los que trabajan con él, de muchos de los que están abajo, estarán pensando ¿Por qué nosotros nosotros no podemos tener a Chapman aquí? No podemos tener a Chapman de regreso. Si otra fuera en las condiciones, si otra fuera en las condiciones, Chapman estaría para regresar con los yanquis en esta segunda mitad de la temporada. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué va a pasar? Eso no va a pasar jamás. Chapman no va a regresar a yanquis. Chapman dijo a los yanquis, les hizo como Vladimir Guerrero Jr. No voy para allá. Chapman primero lanza... Vladimir ya sé, ya se cortó el pelo. Primero lanza... Chapman primero... Es más, Chapman primero lanza con industriales que con los yanquis. Y eso no va a pasar, ¿no? Miren, de los mejores cerradores que hay disponibles... Mejor dicho, disponibles no. De los mejores cerradores que hay en la temporada. Brian Helsing, que es el cerrador de San Luis, que tiene 24 salvados, es el líder. San Luis está en la pelea. Si escucharon bien, San Luis está en la pelea. El segundo de la división central. A siete juegos y medio de Milwaukee, pero... Pero bueno, puede soñar con pelear. Emanuel Clase con Cleveland, no van a salir de él. No van a salir de él. El de Washington. Me va el nombre. Kyle Finnegan. Él es un buen relevista. Está teniendo muy buena temporada. Salvó 28 el año pasado. Tiene 21 en esta temporada. Y está en Washington. Evidentemente no da para mucho. No, pero es que... El hombre que todo el mundo quiere. Miller, el de Oakland. Mason Miller. Mason Miller, el de Oakland. El que todo el mundo quiere. Igor, como todo el mundo quiere, es el más costoso, al fin de cuentas. O sea, por el que más cosas tendrías que entregar. ¿Qué le van a dar a Oakland por ese hombre? Ese sería el relevista ideal para los Yankees. Probablemente sí. Probablemente sí. Yo te diría algo. La concentración de la búsqueda de los Yankees no solo debe estar puesta en un cerrador. Allí hace falta alguien más para ese bullpen. O sea, no solo Hans es el que está fallando. Ese bullpen que hasta el 19 de mayo era el primero de la liga con 2.49 de efectividad. Desde entonces, o sea, desde mayo 20 ya un mes después tiene efectividad de 4.81 Es el número 25 de todas las grandes ligas. No es solo culpa de Holmes. Y a eso le sigue faltando un receptor y un jugador de esquinas. Ese equipo está sin Josh. Sin Josh, como lo dijiste esto ayer claramente. Fallo. Es más poquito que un bolívar de whisky. Muy poquitico están hoy aquí. Muy poquitico. ¿Usted qué opina? Deje su comentario con nosotros aquí que vamos a leerlos al volver de esta pausa. Vamos a hacer una pausa rapidita. Nos metemos con alguno de los temas. Hay más. Hay novedades con la serie del Caribe. Y hay más noticias que tenemos que compartir con ustedes aquí dentro de Vamos al Punto en Diamante 23. León Telandino Gilberto González agradecidos de poder estar junto con ustedes compartiendo este espacio el día de hoy y le damos las gracias también a todos nuestros patrocinantes por acompañarnos todos los días en el contenido que hacemos diariamente. Casi que 24-7. Miren, León no duerme casi. Editando, haciendo videos, montando en la plataforma aquí y allá. Así estamos. Todo el día. Hoy jornada de béisbol desde temprano y siempre activos. Aquí en Diamante 23. Ya venimos. Diamante 23 es el centro de información, opinión y análisis más completo en el mundo del béisbol en español con producciones originales en YouTube y el pulso del béisbol minuto a minuto en arroba diamante 23 oficial en las redes sociales donde el tráfico jamás descansa. En diamante23.com están los artículos de opinión y perspectivas que te hacen aprender y entender el fascinante mundo del béisbol conectando generaciones elevando nuestra cultura alrededor de los escenarios globales del juego el juego alrededor del juego está en Diamante 23 todo el día todos los días Diamante 23 el canal oficial del béisbol ¡Gracias!